Bueno, estamos de regreso aquí con el PCIN, vamos a realizar nuestro primer programa. Para esto vamos a hacer algunas pequeñas configuraciones que me gustaría que ustedes lo vean. Aquí en configurar, aquí hay una opción que dice opciones del lenguaje. Y aquí vamos a buscar, hay varias opciones del lenguaje predefinidas por el diseñador de este IDE. Bueno, tiene un montón de opciones, muchas de ellas desconocidas para mí. Pero lo que sí vamos a hacer, vamos a utilizar el stricto. Eso quiere decir, como dice acá, que vamos a tener que utilizar todas las convenciones o reglas para escritura del pseudocódigo en este IDE. Entonces, si escogeríamos el flexible, quiere decir que hay algunas cosas que nosotros, o el programa o el lenguaje lo va a dar por sobreentendido. Y va a ser las modificaciones necesarias para que funcione. Entonces, digamos, aquí en este flexible nosotros podemos utilizar variables sin necesidad de definirlas previamente. Mientras que en el stricto, no. En el stricto hay que definir la variable primero, la variable que se va a utilizar, y luego recién hacer uso para que se pueda ejecutar, digamos, el programa. Entonces, vamos a utilizar el stricto porque la idea es aprender a escribir todo el pseudocódigo. Y no dejar que el programa lo haga o no por nosotros. Con lo que nosotros estaríamos eliminando, se puede decir, parte, una parte importante del aprendizaje. Por eso es que lo vamos a definir en stricto y le vamos a dar a aceptar. Ok. Entonces, por ahí. Ahora, si ustedes quieren configurar otras cosas, veamos, ¿no? Si ustedes quieren configurar otras cosas, aquí lo pueden encontrar. Pero yo creo que está correctamente definido. No necesitamos definir más. Si hay algunas opciones extras, las van a encontrar aquí. Algunas cosas que ustedes quieren definir. Pero, este... Con lo que tenemos acá, es suficiente. Ya no necesitamos mucho más. Con eso, es suficiente para poder empezar a programar. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el nombre del programa. Se va a llamar, este... Programa... Fíjense cómo escribo el nombre del programa. Programa Hola. Nada más. Me paso a la siguiente línea. Y aquí, si yo quiero, digamos, que... Que se muestre... Una pequeña frase. Entonces, tengo que utilizar... Palabra escribir. Puedo escribirla. Escribe... Cuando estoy escribiendo, automáticamente me aparece la sugerencia. Escribir. Y aquí, entre comillas dobles, escribo... Lo que yo quiera. Hola. O sea, entre comillas dobles, se define... Una cadena de texto. Normal. Con espacio y todo. Mientras que en PCIN, fíjense... Todas las palabras reservadas van en azul. Y esta... Y esta... Esta pequeña... Este pequeño nombre del programa va a todo punto. Y he puesto una mayúscula antes de la O para que hacer... Para que haya una distinción entre palabra y palabra. Y con eso ya está listo. Entonces ya tengo mi primer programa. No necesito guardarlo. Simplemente le doy clic aquí. Y ahí está. Hola mundo. Y cierro la ejecución. Pues eso queda mi primer programa. Ahora. Si yo hago clic aquí. Miren. Me muestra la vista diagrama de flujo. Me muestra el... El programa hola. Que es el nombre del programa. Y me muestra el hola mundo. Fíjense. Lo que yo les decía. El menor espacio. Es ocupado por el segundo código. Aquí es el hola mundo. Donde obviamente aquí se ha utilizado. Para realizar... Este... La impresión. O la muestra. De esta frase hola mundo. Se ha utilizado el siguiente gráfico. El diagrama de flujo. Que es este de aquí. Que tiene una flechita. Que apunta hacia afuera. Que sale del gráfico. Todo está indicando una salida. De una sentencia. O una impresión en pantalla. Y este otro. Hace lo contrario. Va a ser para cuando necesitemos introducir. Desde pantalla. Desde teclado. Mejor dicho. Una variable. Un valor. Que se va a asignar a una variable. Que se va a asignar a una variable. Ok. Eso sería... Todo por hoy día.